Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Acá estamos en Spanish with Miss Romy, o Español, con Señora Romy. Mi nombre es Romy. I am Miss Romy, o Señora Romy. And we are here today to sing a song about three cooks. Tres cocineritos. Three cooks. Tres cocineritos. Uno, dos, tres. Are you ready? Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino Señora Romy y se lo comió. ¡Mmm! ¡Qué delicioso este postre! That dessert was delicious. ¡Delicioso! Now, you need to help me with the hand motions. ¿Ok? ¿Listo? Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino una jirafa y se lo comió. ¡Mmm! La jirafa se comió el postre. Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino un cerdo y se lo comió. ¡Ain, ain, ain! El cerdo se comió el postre. Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino un perro y se lo comió. ¡Ruff! Este perro se comió el postre. ¡Mmm! ¡Qué rico! Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino una orca y se lo comió. ¡Ruff! La orca se comió el postre. Esta orca... Now it's your turn. Es tu turno. Ok, so when it's time to say the name, you have to say your name. Ok. Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino, vino, y se lo comió. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Delicioso! That was perfection. Keep on singing. Adiós, amigos. A seguir cantando. Tres cocineritos hicieron un postre. Adentro le pusieron azúcar y miel. Batieron, batieron, y en el horno lo metieron. Vino señora Romy y se lo comió. ¡Mmm! ¡Mmm!